Música Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña Así es Esa es que se llama La biblioteca, profesor, usted tiene ya un tiemposito No Está entrenando, ya conoce todo el funcionamiento Ya, ya De esa biblioteca, aunque usted como escritor Supongo que la ha usado mucho Bueno, sí, yo fui usuario, amigo de la biblioteca Y sobre todo sus salones Fui, usé mucho la biblioteca para presentar libros Y para asistir a actividades Usted encontró ahora una biblioteca remodelada, nueva ¿Cómo va a ser? En distintas áreas, bueno No, no, no Aunque no de paquete, pero relativamente nueva Ahí se invirtió en dineral, profesor, ¿cuál es la situación? Bueno, la biblioteca fue remodelada En 2012 terminó el gobierno del presidente Fernández Pero entonces la historia es que el presidente Fernández No hizo ese acto formal que se usa en la administración pública Al menos, respeto, de las obras de ingeniería civil Dice, no entregó la obra O sea, él la inauguró, pero no la entregó Eso significa que él no la va por terminada La remodelación no fue terminada Entonces, el gobierno del presidente Medina Vamos a decirle en su favor Que nunca se enteró Nunca se enteró Ah, pero qué chistoso No, no, al presidente Medina Nunca le informaron que a la biblioteca Había que terminarle los trabajos que inició el presidente Fernández Ambicioso Porque la remodelación de lo que hizo el presidente Fernández Fue ambiciosa Una ampliación muy notoria Cuando yo pasaba antes por la César Nicolás Penso Me decía, caramba, cuánto me gustaría Estar en ese palacio Pero entonces Tiene unos problemas por dentro Los defectos que quedaban O la falta de determinación Se convirtieron en grandes defectos Y entonces hay Estamos hablando de filtraciones Filtraciones grandes Ahora mismo hay un personal que cela mucho Los recursos bibliográficos El fondo bibliográfico de la biblioteca Entonces, ellos están alarmados cuando se habla de temporada de lluvia Llueve adentro ¿Adentro de la biblioteca? Sí No exactamente los libros que están en estantería Hay unos depósitos de libros en el primer piso Que hay muchos libros Que eso tiene que ver con la conservación En ese primer piso está una gran parte de la biblioteca de Juan Bos Y la biblioteca de Jiménez Gruyón Para decirte uno Pero hay otras bibliotecas Que no todavía No están al servicio del público Están en el área de preservación Pero ahí están libros Todos los libros que donan Y los libros que adquiere la biblioteca Que no adquiere mucho por compras realmente Sino por el cumplimiento de la ley Hay que depositar tres ejemplares Y por donaciones Que fallecen personas Fallecen escritores Fallecen profesores Que tienen biblioteca La familia Pero todos esos libros están ahí En el primer piso Bueno, pues Cuando llueve Ahí hay muchos problemas Y se lo ha comunicado usted Ya la hizo y no existe Pero sería el Ministerio de Obras Públicas Bueno, en el Ministerio de Obras Públicas Hemos encontrado La receptividad De la viceministra Tomasina Pascual Con quien hemos tenido reuniones Que también En la última reunión Que estuve con ella Me dio la buena noticia De que el ministro Ya ha aprobado Intervenir en la biblioteca No ha comenzado Y que el ministro también Y que el ministro también El ingeniero de Lidna Ascensión Está también consciente De la realidad Ella visitó la biblioteca Doña Tomasina Tomó foto ella misma De columna de hierro Oxidada De huecos En los techos ¿Cuánto se invirtió En esa? Como fue casi hacerla nueva Bueno Se invirtió en eso Porque No manejo las cifras Pero la ampliación Pero claro que sí La ampliación es más grande Que lo que se había hecho La biblioteca original Que construyó Se construyó En el gobierno Del presidente Balaguer Bueno Todos entendíamos Que funcionaba Pero las bibliotecas Necesitan espacios Para la expansión futura Bueno El presidente Fernández También concibió Hacer un auditorio Un inmenso auditorio Y Sin embargo Eran dos salones Usted recuerda Cuando se daban Conferencias Un salón se llamaba De música Y un salón De conferencias A mí me gustaba Más el salón de música Para presentar Libres para conferencias Porque se usaba Poco para música Y había un piano En ese salón Ahora En estos días Me estaba diciendo Una secretaria Pero aquí había un piano ¿Y dónde está ese piano? Yo no sé Si se lo prestaron A alguna institución Si hay alguna Bueno Porque a veces Prestan Y en las instituciones Públicas Hay gente Informales Y vienen Y dicen Préstame el piano De la biblioteca Sí pero dame una carta Déjate De formalismo De burocratismo De burocratismo Ok Hay que prestarle el piano A una novedad Se lo llevan Y entonces Nadie sabe Insisten que lo devuelvan Incluso libros Yo supe ahora Después que estoy en la biblioteca Que la biblioteca Presta libros Para sacarlos de allá Yo creía que eso Ay pero yo pensaba Que eso no es Bueno yo creía que no Pero se lo prestan A personas No es una universidad Ni un liceo No pero Con un compromiso Con un compromiso A ese determinado investigador Quiere tal y tal libro Entonces Se le hace un Una lista Que firma a esa persona Y alguien Le tiene que dar seguimiento Yo por ejemplo Comenzando yo La Cámara de Diputados Pidió prestada El libro de Bernardo Vega Sobre el semí De algodón Que fue tema de noticias Hace unos meses Que está en un Museo de De Italia Entonces la Cámara de Diputados Entonces Y usted debe alegrarse Que los diputados Piden Piden libros Consultaron libros No alegres Entonces Yo recibí una carta Formal Con el membrete Y todo Y hay un jovencito Que es hijo De un funcionario De la Cámara de Diputados Tú eres responsable De darle seguimiento Que tú De decirle a tu papá Que me devuelve Y todo pasó Se le prestó ese libro Y el libro retornó Supongo yo Porque aquí Este es el país Yo me he quejado Mucho Reiteradamente Hemos hecho reportajes Durante varios años De cómo Paulatinamente Se ha ido abandonando La Plaza de la Cultura Donde se supone Que están Las evidencias De nuestras raíces Culturales ¿Verdad? El museo El llamado Museo del Hombre ¿Museo del Hombre? Recuerde que está Millicent aquí Sí, sí Pero así es que se llama Así es que se llama El Museo del Hombre Millicent Entendido Hombre como Humanidad Ok Los perdón El ser humano Bueno, Millicent Lo puede entender Mi amiga Margarita Cordero No, eso es No me va a pelonar Pero vamos Se puede complacer Alguien Museo Antropolitano El museo Víctor Mendes Cerrado Museo de Historia Y Geografía Señoras y señores 12 años cerrados Y los historiadores Los profesores Profesores no solo Universitarios Sino de las escuelas Secundarias Museo de Historia Y Geografía Cerrado Las otras áreas Incluyendo El museo Que debe tener La reserva Audiovisual De la República Dominicana En condiciones Verdadero de exterior La biblioteca nacional Duró 8 años De construcción Para los gobiernos La plaza de la cultura Es el teatro El teatro Sí Para ir a actividades Para los espectáculos Y el teatro Una construcción imponente Tan hermosa Orgullo de Que se puede Exibir Pero profesor En la En la llamada Ciudad colonial Se han invertido Casi 300 millones De dólares En distintos momentos En rehabilitar Los museos Las calles Gracias Los monumentos Y todo esto Mientras que para La plaza de la cultura Bueno No aparece dinero Salud 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 Por Dios Aunque no se hable Por la biblioteca Exactamente Por la biblioteca Y por la lectura Y la lectura Mientras que Para la plaza Para las instituciones Bueno La llamada preservada Repito La identidad nacional La plaza de la cultura Además de eso Que tú señalas La preservación De la riqueza cultural De la república dominicana La plaza de la cultura Está llamada a ser también Un espacio De esparcimiento Hasta para el ejercicio Del ocio Que la gente se sienta Bien caminando por ahí De hecho Hay ciudadanos Que esa es su área De ejercitación Se ejercitan ahí Corren ahí En las callecitas De la plaza Y deberían repaldarlo Y debería apoyarse Y permitirse eso Se permite Pero A veces hay Un obstáculo Por alguna actividad La plaza Necesita Más árboles Y más espacios Donde sentarse Hay monumentos Descuidados Dentro de la plaza Por ejemplo Yo La ministra Doña Carmen Tiene muchos Muchos planes E interés De De rescatar La plaza Como plaza Independientemente De cada institución Entonces A mí me dijo El músico Dante Cucurulo Un gran músico Que es subdirector Del Teatro Nacional Que en una reunión De dirigentes De directivos De instituciones De la plaza A las que yo no pude asistir Me dijo que se planteó Que entre las aspiraciones Bueno Que los músicos Los estudiantes De música Y los músicos Usen la plaza Para ensayos Es decir No es cómodo Tener un vecino Trompetista Ensayando En su apartamento ¿Verdad? Entonces tú dices Pero ¿Por qué no se va Para la plaza De la cultura? Entonces Dante me decía Sí, pero El que dijo eso No pensó Que hace falta Árboles Y yo dije ¿Por qué árboles? Oh, porque La copa de los árboles Sirve también Como elemento De Pero hay muchos árboles Sí, pero Me dice Me dice Dante Que faltan más Para que Les sirva mejor Hay la palabra técnica Que es la que no me llega Es decir Como ese techo Que necesita La acústica Ah, exactamente Pero además Falta para que La familia Pueda ir a A caminar Y a pasear Y a sentarse En la plaza De la cultura Que es La plaza Con todos estos monumentos Que tiene Museos Que tiene Centros De cultura Debería ser Un destino Obligado De los turistas Que les interese Conocer La recluta Dominicana Debería ser Un destino De los estudiantes De todas las escuelas Del país Traer jóvenes De los pueblos A conocer Como se hizo en principio Porque se hacía Sí Y si eso se promoviera Esa plaza Es llena de gente Siempre Siempre Gente siempre Pero además Lo de la biblioteca Lo mismo Por ley Todo el que escribe un libro Está obligado De llevar tres ejemplares Ahí Ese es Se cumple eso Profesor Se cumple a medias Alguna persona Lo hacen voluntariamente A otra persona No se lo dio Incluso a personas Pero el que no lo hace No se registra No Entonces el libro No hay como darle Seguimiento Bueno Quizás Porque hay Hay algo que se llama ISBN Que hay que buscarlo En la biblioteca Entonces la biblioteca Sabe quien ha publicado Tiene esa documentación Y no se le debe dar Sin ese compromiso Hay personas Que han ido Mira Este señor Que se llama Domingo Marte Que publicó Amigo mío Amigo O porque usted es un hombre De la agropecuaria Amigo mío Usted es un hombre De la agropecuaria De la agropecuaria Y se ha dado un escritor Y fotógrafo de primero Claro Bueno Domingo Marte Yo quiero poner el ejemplo Porque fue de la primera persona Que llegó aquí Que publicó un hermosísimo libro Grande Costoso Sobre frutas dominicas Sí, sí, sí Entonces él fue a la biblioteca nacional A llevarlo Él Pero no lo dejó así Yo dije No, venga Venga a la dirección Tómese un café Con el director Hágale el honor al director Entonces su libro está allá Diógenes Céspedes En estos días El profesor El profesor Diógenes Céspedes Se puso al día ¿De profesor del periodismo? Sí, sí Se puso al día Se puso al día Tenía una deuda Tenía una deuda Y fue y cumplió Se puso al día Con la biblioteca Incluso Diógenes Edita La revista Cuadernos de Poética Y llevó Todos los números Atrasados De la revista Cuadernos de Poética Pero más personas Se están poniendo al día Yo tengo una Una campañita Campañita Porque no estoy usando Publicidad pagada Llamando A los escritores A que cumplan con eso Porque No solo porque es una ley Y es una obligación Y yo no soy Magín ¿Cómo se llama? Magín Magín Díaz Magín Díaz Que tiene Era un cobrador de impuestos No No puedo salir a eso Sin embargo Yo le digo a los escritores Que el libro Que reposa en la biblioteca Uno que va Al servicio Al lector Y uno que se queda O dos para el servicio Y uno que se queda En esa área Que me gustaría Que ustedes la visiten Así por dentro La biblioteca por dentro Bueno pues ya Delante de los Amigos televidentes Hay detectivos Que la visiten por dentro Que hay Inmensidad de libros Que no están Ahí Alante En la estantería Y que es un área Que no es bonita Es como el almacén Y ese tipo de cosas Bueno Ahí hay un ejemplar De tu libro Pero dentro De 50 años Tus nietos Quieren hacer Una revisión De tu libro O una institución Que te quiere Galardonar Y el libro Va a aparecer Yo viví Yo trabajé Escribía En una revista Que tiene Sepay Sí Y salí a buscar Un trabajo Que me interesaba Sobre mujeres Rurales No apareció En la revista En el propio Sepay Eso es un buen ejemplo Entonces cuando A ver Y por qué no está A ellos le donaron Tenían muchas cosas Y le donaron Creo que a una universidad Pues debe estar Arranco para la universidad Y eso no está organizado No aparece Entonces es una barbaridad Porque es que se pierde La historia La memoria La memoria Y antes No es como ahora Que usted puede tener Un disco duro Donde guarda Una memoria En una computadora Pero Es un fenómeno De 30, 20 Y tantos años La memoria electrónica Yo no tengo mucha confianza Mira Exactamente Por ejemplo Los periódicos Yo tengo este pequeño ejemplo Con los periódicos Yo busco noticias En periódicos Recientes Vamos a decir Que lo que dijo Lo que dijo El expresidente Danilo De que Como es la frase Es que El PLD Tiene que gobernar No puede Que nada impedirá Que retorben al poder En el 2014 Ajá Yo quería ver eso Ayer Porque yo No, no, no Es un artículo Que yo escribí Yo escribí un artículo Que se publicará hoy En el Nacional Sobre ese tema Por cierto Que le adelanto Que Danilo Estaba diciendo eso Y al lado Una persona Tenían Celebrando un acto religioso Y estaban leyendo Las cartas de Pablo A los romanos 5 Que se refiere a Adán Y que Adán Nos trajo la muerte Y que por Adán Vamos todos Y por Adán Vamos a estar Pero eso Eso es Romano 5 Eso es Romano 5 Que Adán Nos trajo la muerte Bueno, entonces Perdón Ahora Que estaba buscando En el periódico Y hablaba De la poca confianza Que tienen los electros Cuando yo he presentado Mi discurso De ingreso A la Academia De la Lenguaje Yo vi En un periódico digital Específicamente En el Listín Diario Unos reportajes Amplios Porque tenían Una publicidad La compañía Se puede mencionar Una licorería ¿Por qué no? La licorería Brugal Tenía una publicidad Que decía 5 generaciones O 4 generaciones De maestros Roneros Hacen tal cosa Yo necesitaba Eso Escrito Y busqué Y si había Un reportaje En el Listín Diario Y yo no Mi problema ¿Sabe cuál era? Para citarlo En mi discurso La fecha La fecha Yo no confiaba En la fecha Que daba En la versión digital Yo no confío En la fecha Entonces claro ¿Qué yo necesitaba? Bueno Citar a la palabra Ronero Como una palabra De origen dominicano Porque no está En el diccionario De la lengua Y como aquí Se fabrica ron Bueno Aquí son Roneros Donde fabrican cerveza Son cerveceros Y el idioma Se usa justamente Para resolver necesidades Resolver necesidades Incluso A ese producto Que se llama ron Los dominicanos Le decimos Romo Y mi apellido No tiene nada Que ver Con la fabricación El segundo apellido No De romo Ni que soy romero Ni que soy bebedor Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Profe Cuando regresemos Vamos a hablar un poco De la perspectiva Porque ya hablamos De la herencia Lo que usted encontró Vamos a hablar un poco De la perspectiva Y de la lectura Y libros A nivel general Así es Quédense con nosotros Regresamos inmediatamente La palabra perspectiva Es una herencia De Juan Bolívar Díaz Ay sí Seguimos en uno más uno Hoy Un viernes sumamente relajado Estamos hablando De letra De escritura De lectura Porque tenemos como invitado Y es que habla de periodismo también A Rafael Peralta Romero Quien es el director De la biblioteca nacional Pedro Enríquez Ureña ¿Tú quieres que hablemos de periodismo? Ah pero claro Porque él es además Un periodista De una larga experiencia Así es La materia Bueno Él sale de una redacción Para la biblioteca Así es Era así Y no de cualquier redacción No de cualquier redacción ¿Y bajo qué director? Ay ahí Así mismo Del diario Hoy Sí Tuve después de designado Tuve que permanecer En la redacción de hoy Cerca de dos meses Si me designaron Comenzando En la biblioteca Tomé posición El 3 de noviembre Pero me Me tomé en noviembre Y parte de diciembre Porque la mitad de diciembre Con mis vacaciones Y me despedí ahí Y entonces Me fui sin despedirme Millicent no hizo nada Para Así que miren Ni un cochito Fue por el protocolo sanitario Como sabemos Una pandemia Realmente Yo estaba En un ambiente De trabajo Y en una situación Que me daba Pena De pegarme Porque Me sentía muy bien De ese trabajo Y yo he sido corrector En otro periódico Ya lo he visto En el Nacional Y en el Desaparecido Y pocos recordados La Nación ¿Te recuerdas de ese periódico? Y el periódico También El Sol En El Sol Pero en El Sol Yo era editor de una sección No llegué a ser propiamente Corrector Yo era un redactor Y encargado de una sección De arte y de cultura Sin embargo En el periódico Yo tuve la honra De ser Corrector de la sección De opinión Y Del suplemento Areíto Entonces Si hay que escriben Los genios Entonces Yo era el corrector De los genios Y viendo De una amiga común ¿Verdad? Millicent Millicent Que nunca No escribía Con arroba Y que para ser Los niños Con arroba Ni O no Porque ella Si ella maneja Bien Sus ideas Feministas Porque La realidad es esa No podemos permitir ¿Cómo un periodista No puede llevar A un periódico Ninguna periodista Sobre todo Que diga El signo arroba O la letra E Para decir Le niñe No, no, no Ella no hace O la X Que ahora también se usa No, por Dios Entonces, claro Yo sí Eso sí tenía que yo hacerlo Quitarlo Quitarlo Porque si Si es en un boletín De De una institución Tú lo puedes hacer Una vez la va Alguien me dio un documento Como profesor Y el documento Era para apoyar algo Yo no sé Y yo le dije Que yo no lo podía firmar Porque yo era profesor De la escuela de letras Ya había problemas Entonces ahí decía Profesor Con arroba Y yo no Yo no puedo suscribir Es una cosa que digan Profesor Si yo le admito Que me digan Profesores y profesoras Exacto O que lo cambien Profesoras y profesores Bien Eh, profesor Volviendo a la biblioteca Alguien va a leer libros Está yendo muy poca gente Eh, efectos de la pandemia Y efectos de una pandemia general De otro carácter Eh, la gente Ha perdido internet por los libros Sí, ha disminuido Entonces tenemos Ahí por otro lado Campaña de que los libros Que su cuenta Como que los libros Están desfasados Han creído algunos E ignoran esas personas Que los que inventaron internet Los que inventaron Todos estos sistemas Eran genios Pero estudiaron con libros Exactamente Ellos estudiaron con libros Ustedes no han oído Campaña contra los libros Por ejemplo Yo he leído unos artículos Contra el libro El famoso libro Álgebra de Valdor Y yo digo Pero a Valdor Debería hacérselo un estatuto En todos los países Donde se usó su libro Como se hace con Con Cervantes Cervantes Y el Quijote Se escribió Claro Mucho antes Yo que no soy Un buen estudiante No fui buen estudiante De matemáticas Yo dije Pero no puede haber Un libro de álgebra Mejor que el de Valdor Con el libro de álgebra De Valdor Yo aprendí Elementos de filosofía Elementos Porque Valdor También ponía Cada capítulo Lo ilustraba Con la biografía De un filósofo Y yo me entretenía Bastante Con la biografía De los filósofos Pero también aprendí A la biografía Entonces ¿Qué vamos a hacer Para que la gente Use Todo el conocimiento Acumulado Que hay ahí En esa biblioteca? Hay que hacer más Como que Para que el libro Llegue más Tanto el libro físico Hay unos planes Que se han iniciado Tímidamente De la biblioteca Y el ministerio De educación Para instalar Lo que se ha llamado Puntos de lectura Un punto de lectura No es ni siquiera Una biblioteca Es un estante Con libros Vamos a decir Con 200 libros Que la persona Puede venir A leer libros Coger uno Y después ponerlo Y coger otro Eso está genial ¿Dónde estarían ubicados? ¿Dónde lo han concebido? Por ejemplo En la sede Del ministerio de educación Hay uno Se va a poner En los barrios Bueno En el parque de Miches Se puso el primer Coincidente ¿Y por qué? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero Miches Parece que dijeron Miches es el más carencido Vamos para Miches Y se puso uno En Miches Y se van a poner Cientos de esos puntos Pero hay que hacer algo Eso en cuanto al libro físico Hay que hacer algo Para devolverle La función A la Plaza de la Cultura Porque en la Plaza de la Cultura Están todos estos Museos Establecimientos Como la biblioteca El Teatro Nacional La gente va a los espectáculos Nocturnos Al Teatro Nacional Pero lo que hay ahí La riqueza cultural Que hay en esa zona Es extraordinaria Si algo hay que reconocer La Balaguer Fue que hizo eso En el centro De la capital Bueno Que volvemos a eso Y decimos Que además de la riqueza cultural La Plaza de la Cultura Debe ser también Ustedes los ecologistas Deben verlo así también O como un pulmón Otro pulmón Pero la capital Gracias a Dios Tiene bastantes pulmones Si, si Si se quiere Justamente el Gasco Es la zona más favorecida A mí me dolió mucho Que un presidente Le cediera Una gran franja Del parque Del parque Mirador Norte Pase un cementerio A la orilla De uno De los ríos Macabudalotes Un cementerio privado Un cementerio privado El del presidente Hipólito Mejía Para rico Plase media Alta Comparona Que pudo haber comprado Esa empresa pudo haber comprado Terreno En otro lugar Y hacer cementerio Porque tiene todo el derecho A hacerlo Pero porque tenemos Que regalárselo Y alimentar Pero la capital Tiene esto Pero esa Esa plaza Profesor Como Como La hacemos atractiva Para que la gente vaya No simplemente A coger fresco Pero se para A disfrutar De la riqueza Bueno Los museos El museo Llamado Con el perdón Museo del hombre Hace mucho Yo no voy ahí Pero ese museo Ese museo Tiene Un amplio Y verdadero Contenido Sobre nuestra historia Mucho Ese museo Vale la pena Verlo Gracias al pueblo Claro Verlo Nosotros los dominicanos E invitar a nuestros amigos extranjeros Que nos visitan Y los familiares A conocer ese museo Porque resulta que cuando Salimos al extranjero Queremos mover Lugares así Museos Bueno pero veámoslo de nosotros Claro El museo del hombre dominicano Y el museo de historia y geografía Que por fin Desde que tuvo 12 años Yo creo que eran menos Cerrados Fue rehabilitado físicamente El edificio Físicamente Entonces Ya comenzó Ya comenzó realmente A funcionar Como museo Está abierta al público Está abierta Pero yo fui a una actividad Y conocí una sala Que se llama De los presidentes Y están las imágenes De todos los presidentes Incluidos los golpistas Pero Las demás Exposiciones Todavía creo que no están Claro Se puede ver Desde que uno llega Al museo de historia y geografía El piano Donde José Rey Escribió Las notas Del himno nacional Que fue recuperado Vamos a acabar Esta entrevista Sin que usted recite algo ¿Qué? ¿Y eso estaba incluido? Sí Algo breve Porque ya el tiempo se acabó Pero vamos Nuestra audiencia lo merece Bueno, claro Yo he escrito poesía Pero yo nada más me sé Bueno Claro Algunos amigos Que dicen Que si algo queda de mi poesía Será este poema Que se titula Muerte provechosa Y dice Dadnos a escoger una muerte Y nos decidiremos Por la de las nubes Morir produciendo El agua fresca Pero ya no ¡Wow! ¡Excelente! ¿Ustedes? Queríamos Nosotros quedábamos Con deseos de más ¿Ustedes quieren que le digan Como le dijo el chino Un chino Molina Morillo? ¿Ustedes saben? ¿Podemos hacer un chiste aquí? Sí, sí, claro Porque el doctor Molina Morillo Que como diría mi padre Que en gloria este Visitó China Y como los chinos Son unos Los chinos Son unos espléndidos Anfitriones Le asignaron un joven Edecán Muy inteligente Y lo llevó Ese joven A visitar Una gran persona Un patriarca Del periodismo chino Entonces allá El doctor Molina Morillo Le hizo un chiste Y el joven chino Tenía que traducirlo Para que el viejo chino Lo oyera Y el chino El señor chino Rió Extremadamente Cuando salieron De la reunión El doctor Molina Le preguntó Al joven chino ¿Y cómo tú pudiste Traducir Ese chiste De tal manera Que él se riera Tanto Y yo Yo le dije El señor Molina Ha hecho un chiste Ríase por favor Ríase usted Porque ya termina La semana Termina Esta serie De programas De la semana Y será el lunes Cuando volveremos A juntarnos aquí Gracias Gracias a usted Feralta Romero Y gracias a ustedes Por su comparecencia No se pierdan Nuestra próxima entrega El lunes A partir de la siguiente Gracias Gracias Gracias